Música Menos en las cenas, la nota del acordeón He bastante engreído, tocando algún bayón Le baila, canta y ríe, en su pinta bien caté Animando cada baile, con polcas y chamamé Ese mi amigo fe está en el carapé Compañero de ley, para la cumbia y el chamamé Me gusta la bailanta y el vino bien caté Bueno para el asado y para las vainas bien caté Música Eres gringo araña en boya, ligero para la guayna Te peinas a lo biflé, tu boca clina a la sana No importa si te enriedas, en las notas del acordeón Total, pegas un grito, disimulando a tu campeón Ese mi amigo fe está en el carapé Compañero de ley, para la cumbia y el chamamé Me gusta la bailanta y el vino bien caté Bueno para el asado y para las vainas bien caté Música 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 Quiero decir mi canto sentido por una amistad traicionera Que por ambición y egoísmo quiso que nuestra ilusión muera Pero no será por un plaspiés, tampoco que por un mal amigo Caliemos nuestro sentir musiquero Y que nos echen al olvido Solo pedimos a nuestro señor Que nada ni nadie nos detenga En esta aventurosa vuelta De empezar una nueva senda Música Música Zunisolita muchacha de mi vida Quiero entregarte en este canto Los versos que quisiste tanto y que aún no he podido olvidar Aunque en instantes pasados dudaste de este amor mío Yo te entrego mi cariño Son y reina de mi ser Música Ilusiones que inspiraron mi arrogancia Sueños vanos que me roban libertad Noches largas Noches largas son testigo de mis ansias Fresca agüita del más puro manantial Música Si pudiera mencionar el ti indiferente En mis horas angustiose En mis horas angustiosas descansar Libremente vivirí en mi corriente Sin tu hechizo que me ordena amarte más Tengo miedo de besarte Cagarte es un mi querido Me da miedo de nombrarte Ven mi pobre chámame Eres única en mi vida Olvidarte no podría Pues vive en la mente mía Nuestro amor es de santa fe Música Amor Zunisolita me ofrenda de corazón Hoy te canto con amor Recordando aquellos días Que reinaba la alegría En el mundo de los dos Música Si pudiera mencionar el ti indiferente En mis horas angustiosas descansar Libremente vivirí en mi corriente Sin tu hechizo que me ordena amarte Tengo miedo de besarte Cagarte es un mi querido Me da miedo de nombrarte En mi pobre chámame Eres única en mi vida Olvidarte no podría Pues vive en la mente mía Nuestro amor es de santa fe Música 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 En los pagos de Limacha El domingo por la tarde De sus ainos tan mentado Belén hacia alarde No es que estuve equivocado Tampoco mi potro se quedó Solo fue el destino Añame en huir De que mi moro se quebró Será posible Eche amigo Que siempre a mi me toca En las carreras Con la taba de andar Acobaratao de la mosca Música 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 Voy a recordar a mi pueblo lejano Y por mi añorado Puerto Tirol Pueblito del Chaco Macho Como el Quebracho Colorado Son muchos los recuerdos Que a mi mente van llegando Y fue mucho el sufrimiento Y el tiempo que estuve esperando Los años de mi niñez Vivido en tus calles florecidas Quedaron grabado en mi corazón Poemio y canguín Para toda la vida Música En noches primaverales Al reflejo de la luna Quedaron grabado en mi corazón Cantaban mis marigales Aprendí en los guerrachales Pasan la vida cantando En mi verso sirve a canva Cuando quedan los panales Música Mira un pueblito florido Rinconcito abandonado Evitando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi niñez Música A orilla del río Te escuché Te escuché Por vez primera Como un cebo verdadera El amor De un ángel Por eso le canje Mi recuerdo más sincero A vos expresarte quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido Donde pase mi niñez Música Música Recordando a mi paraje Llega mi memoria Como si fuese historia Mi vida y mi pasado El viejo rancho de barro Y bailita provinciana Que siempre preguntaba Si algún día partiría Y dejé mi paraje Porapo Ir en busca de futuro Hoy encuentro oportuno El regreso a mi tierra Paraje provinciano De Ñusuelo Santa Fecino Cate Donde feliz mi niñez pasé Hoy te quiero evocar En estos versos canguí Y en este agreste Chámame condulsor de amañez Y mi herencia correntina Música 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 Para adelante, para atrás Otra vez con costado Gineteando en tostado Conoció el rigor del vagual No había sido ningún fija Para bajarse disparando El rebenque reboleando Tratando quedar parado La suerte no quiso así Entre polvo y pastizal Perdido en las patas del vagual Queriendo salvar su honor El caray Rubén Valenzuela Desistió eso de domador Por un potro bellaqueador Que montó en los pagos de tostado Música Música Con su amor No pronuncio palabras Si tu ardiente mirada Veo en la ensalación Háblame Con idioma de besos En el nuevo universo Que con ti me encontré Besos las flores todas Que hace marco de ilusión Del lenguaje natural Se hace por ti a la pasión Como pensar que un día Quizá te puedo olvidar Y excitante de adorarte Que en mi siempre vivirá Muchacha de mis sueños Mis sueños lejanos Quisiera que el viento Mi viento norteño Te lleves de cantar Y en esa tulleja De gasmín florido Que una blanca luna Soñando nos vio Te deje el recuerdo De mi lejano Y querido amor Hoy si amor No pronuncio palabras Si tu ardiente mirada Veo en la ensalación Háblame Con idioma de besos En el nuevo universo Que contigo encontré Besos las flores todas Se hace marco de ilusión Del lenguaje natural Se hace por ti a la pasión Como pensar que un día Quizá te puedo olvidar Y excitante de adorarte Que en mi siempre vivirá Recorriendo muchos caminos La distancia me alejó De mi perruño querido Que evoco en mi acordeón Eres mi sola nativo El pago que yo más quiero Volveré pronto a tu lares Cantando por tu sendero Seré tu de mi vida Mi canto y toda mi esperanza Soy tu hijo peregrino Que en la distancia Siempre te encanta Y cuando lejos me encuentre Y extrañe mucho Regresaré Cantando te nombraré Mis seres de Santa Fe Y si el tiempo y la distancia De ti vuelven a alejarme Y que no pueda ese destino desviar Ese mismo tiempo y la distancia Serían mudos testigos De mi corazón herido por regresar Conociendo otros lugares Contigo los comparé Todo tiene su encanto Pero vos sobién caté Lo digo en este canto Y nunca lo negaré Yo siempre devolver Al pago de mi niñez Seré fuera mi vida Mi canto y toda mi esperanza Soy tu hijo peregrino Que en la distancia Siempre te encanta Y cuando el hijo me encuentre Y extrañe mucho Regresaré Cantando te nombraré Mis seres de Santa Fe Y no era una compañía Y no ser como Son, de mi chica Son, de mi chica Y tu hijo peregrino Y tú eres de Santa Fe Oración O sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!